Yo soy Mariela, el Frente de Organizaciones en Lucha y acá estamos representando al Frente de Cooperativas en Punteros que nos estamos movilizando hoy exigiendo principalmente la nacionalización del programa Argentina Trabaja para que se extienda este programa en todo el país. En segundo término estamos planteando un aguinaldo para esta fiesta, para todos los beneficios del programa. Y en tercer término estamos planteando un aumento y el derecho que tienen todos nuestros compañeros es tener un oficial ya que ya llevamos un año y medio sin coordinatura médica. ¿Hace cuánto tiempo que vienen los mandos? Bueno, nosotros venimos movilizándonos hace un año que en distintas instancias fuimos arribando a acuerdos que después el gobierno no cumplió y hoy nos vemos obligados a estar de vuelta en la calle para exigir una respuesta. ¿Tuvieron alguna respuesta de parte de alguien o no? No, encontramos una negativa total del gobierno directamente nos llamaron para decirnos que no nos iban a recibir. Bueno, eso muestra la falta de actitud de diálogo y de escuchar los reclamos de parte de los sectores más postergados de conurbano bonaerismo. El presidente popular Darío Santillán y la organización Aníbal Verón manifestaron hace un rato frente al Ministerio de Desarrollo Social para reclamar el cobro del aguinaldo y la nacionalización del plan Argentina Trabaja. Al no obtener respuesta por parte de las autoridades provocaron un incidente e incendiaron la fachada del edificio que está sobre la avenida 9 de junio. Bueno, en un rato marcharán entre el disco donde se encontrarán con los ocupantes de Villanueva.